Sí, como no señores, Freddy Carmona de Stalinizos en Español. Aquí tenemos a este hijo de Corona Cartel, se va para Veracruz, al rancho. Va para el rancho, para la cuadra y creaderos a la Agustina. Cuadra de San Agustín. De la isla de Veracruz. De Cemental. De Cemental se va a decir. Aquí tenemos a Celina Molina. De Cartel Crown estará en cuadra y creaderos a la Agustina. A partir de esta temporada de 2020, estamos brindando los servicios de diagnóstico de gestación. Tenemos pensión para yeguas. Trabajamos todo lo que es embriones. Y bueno, podemos darle el servicio a todos nuestros amigos de Veracruz y todo México. Gracias. Mucha suerte. Vamos a seguir este a ver qué trae. Es un potrillo. Es un potrillo. Es un potrillo. Con una yegua de MSG SPR. ¿Cuánto crees que traiga, Slayga? Que traiga este patito. ¿Cuánto crees que le traiga? De 8 a 12, dice aquí Javier Contreras. El mancito que anda... Está echando el ojo a este potrillo. Vamos a ver qué pasa para que... Vivan la experiencia de Estalianistas en España. Sí, cómo no. Acaba de corregir. Le doy yo bien. La persona dice que va todavía arriba de los 20. Vamos a ver qué tan conocedor es este Javier Contreras. Mejor conocido en el bajo mundo de las carreras como el mancito. Javier Contreras. Saludos a la gente. Saludos a toda la gente que está mirando... Estalian Research en español. Platícanos de la compra que hicieron. Compramos ahorita, compró el Patron. Compró el Apple Little Cochad. ¿Cuáles son los planes para Apple Little Cochad? Son para llevarlo, para prepararlo para la temporada de Remington Park. Muy bien, muy bien, muy bien. Arre pues. Saludos a toda la gente. Saludos así como no. Y arriba de la sierra. Arriba la sierra. Arriba la sierra. El jugador. Butch Weiss. El padrino de los cuartos de Milla. El garfada del Quarter Horse Racing Está hermosa La compró Cuadra Cantareros Canteleros Ellos compraban el Apolero Collar Por 85 mil dólares Estamos cuidando ese Morito Train B En una yegua de Vamos para dentro A ver raza Empiecen a decir en cuanto se ve este potrillo Yerling, perdón Saludos hasta Las Vegas, Nevada Así como los señores ¿Cuántos irá este potrillo? Yerling Freight Train B En una yegua de Mr. Jess Perry Hermoso animal El señor El señor El señor Gracias ¡Gracias! Ya va a 17 mil 22 Y early Híjole Freight Train B En una yegua de Mr. Jess Perry Hermoso animal La confirmación está Parece que lo dibujaron con un lápiz Y si tenía un error Lo borraron y lo corrigieron Porque está completo Muy bonita confirmación 28 mil dólares ahorita El hijo de Freight Train B Y en una yegua de Mr. Jess Perry Spendifios 30,000 lóer down 31,000 lóer down Un problema Qu�itó Quá $29,000 dólares de fuerza se fue Están pendientes para que la cobertura de Stalin en español aquí, ahora traemos a Mancito de compañero ¡Sí, cómo no!